Talía, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en tu programa y de poder saludar a toda la gente tan divina que me dio un recibimiento precioso la vez pasada que fui y quiero saber qué, ¿les gusta Marimar o cómo? Oye, está funcionando muy bien y ella venía preguntando también si alguien tenía por acá leche de tigre ¿Quiere decir que recuerdas bien un poco las comidas, la gente y todo? No sabes cómo me... Digo, la verdad, como se dice en México, me atasqué de leche de tigre Me encantó, me encantó No sé, el sabor, todo como saladito, agrio No sé Marimar Talía está ya casi en la segunda para tercera semana y está resultando muy bien el público la está tomando muy bien ¿Crees que con Marimar se repita el éxito de María Mercedes? Son totalmente diferentes las dos novelas Esta tiene muchos cambios Incluso soy más chica en edad que María Mercedes María Mercedes tendría unos 18 años y esta chica tiene como 16 y estaba así, ¿no? Y tiene muchos cambios, muchos cambios Entonces, yo creo que aquí en México les está encantando Pero luego va un vuelco porque lo que vemos es que ella todavía está en su pueblo y hoy la ven vestida ya está en ciudad ¿Está en qué capítulo, Talía? La verdad, como 88 Como 90, 88 Sí, 88 ¿Y cuántos capítulos sabes han de ser? Como ciento y algo, ¿eh? La verdad no tengo ni idea ¿Cómo es si te animas a hacer una novela que obviamente emplea gran cantidad de tu tiempo? Y cómo otra vez meterle otra vez al trabajo, digo Mi hijo, la verdad, salí de María Mercedes Descansé como cuatro meses y otra vez a esta nueva novela, ¿no? Me encanta Soy muy contenta, pero es mucho tiempo Tengo que estar todo el tiempo metida en el foro De nueve a nueve de la noche Y es muy agotador Muy agotador porque son mil cambios de ropa Cambios de peinado Cambiar, este... Todo ¿Eres puntual? Sí, definitivamente Yo he visto mientras grabábamos que corrías e inmediatamente volvías a aparecer ya cambiada Sí, sí, la verdad Es que son muchos cambios Y también de adentro O sea, tienes que estar de pronto riéndote Y de pronto diez escenas de llanto Y a mí no me gusta usar trucos así De que te changotas y lloras Sino yo me tengo que concentrar un poquito y lloro Porque además, además Pesca la risa muy rápido Se te escapa y anda riendo Si hace unos momentos cortaba una escena Yo no me puedo controlar en eso, ¿eh? Nomás me hacen tantito una cara Y me río diez horas Y ya se ponen ellos serios a actuar Y me da risa porque sé que se están aguantando la risa Entonces más risa me da Y no puedo parar de reír ¿Cómo resultado los compañeros de Lenko Que en esta oportunidad te acompañan en Marimar? Muy bien Nos llevamos todos muy bien No ha habido problemas con nadie Estamos muy contentos de trabajar juntos De hacer que esta novela esté donde esté Donde está, que es un lugar muy padre en México Y que se está vendiendo en todos lados Como ya es como una garantía Y eso me da mucho gusto Que cuando digan Talía Digan, wow, qué padre Vamos a verla o vamos a comprarla O vamos a ver qué disco sacó Y eso me encanta ¿Te costó mucho llegar a eso? A que cuando digan Talía Oye, sí, hay que comprar ¿Te costó mucho llegar a esta altura? De pronto llegas Puedes llegar muy fácil Pero no nada más es llegar Sino inventar más cosas Y tener más imaginación Y más fuerza en todo lo que hagas No hacer las cosas primariamente Sino meterle dinero y meterle esfuerzo Y eso sí cuesta trabajo Para tus espectáculos Porque además hay algo que me asombró Pensé que Talía estaba dedicada completamente A la grabación de la telenovela Pero estás también involucrada con el canto Sigues haciendo presentaciones Es decir, no paras Sí O sea, los fines de semana Acabando de grabar Viernes y sábado canto Domingo sí me la dedico en mi cama Por lo menos Sí ¿Cómo se hace la creación de un espectáculo de Talía? ¿Intervienes mucho? Sí, totalmente, totalmente Me choca que me impongan las cosas Ajá Cuando estaba en un grupo en Tindriche Me imponían todas las cosas Y me rebelé Y ahora nadie puede decirme lo que yo Tengo que hacer Porque me pongo muy mal Me pongo muy agresiva Bueno, pero consideras en todo caso Que sí tienes buen olfato Sí, totalmente Ajá Totalmente Me encanta preparar mis shows Escoger mis canciones Los arreglos de la música Productores Estudios de grabación Todas esas cosas Si tienes un tiempo para ti Un domingo Pero además si te da más días Tres, cuatro días ¿Qué haces? Escapo de la ciudad ¿Qué hiciste en esos cuatro meses Por ejemplo Después de María Mercedes? Me fui a Los Ángeles Ajá Escapé un poco No sé Después fui Me fui a la playa también A relajarme Y a olvidarme De un poquito de todo De Thalía Si no ya ser yo Y meterme al cine Que me encanta irme al cine Y aquí no puedo Para una checa de tu edad No ha sido como muy difícil Entablar la relación Thalía ¿Quién eres por dentro? Y Thalía la famosa ¿No ha sido como a veces Chocante o frustrante Para ti como persona? Me encanta La verdad me gusta mucho ser Thalía la cantante O la actriz Pero a veces sí Me siento sola a veces Como que Cambias muchas cosas Por el éxito Dios te da unas cosas Y te quita otras No te puede premiar Con todo ¿No? Pero me siento elegida Y me siento contenta De que él se haya fijado en mí Que me haya hecho Con tanto amor Y con tantas Con tantas ganas De vivir ¿No? ¿Y dónde queda Tu parte personal Digamos a esta altura También debías ya tener Una pareja Yo esperé a ver por ahí Algún enamorado Esperándote Porque ya en un rato También ya te vas a descansar ¿Dónde está la pareja? No tengo La verdad Es muy difícil Que los chavos Se me acerquen ¿Por ser Thalía? Me tienen como miedo Como que impone Mucho a Thalía ¿No? ¿Cómo va a ser? No sé Tal vez tengo que llegar Con ella Con una caja de brillantes O con 20 ramos de flores O con un Mercedes Y no Realmente soy una chica normal Que si llegas con una margarita Yo soy feliz No soy tanto así ¿Puedes salir con chicos De tu edad? ¿Te da tiempo? ¿Te das tiempo para salir A hacer las cosas De una mujer? Me da tiempo Más que nada De visitar a mi familia De ver a mi familia Que es lo que más me importa Mis hermanas Mis sobrinos Mi mamá siempre está conmigo Tu mamá que está acá O sea que siempre está contigo Pero mi abuelita y todo Amigos no tengo muchos Porque siempre llegan contigo Para ver que sacan O para que tengan una foto Mira, tengo una foto con ella Y de amigos no tengo Eso sí es frustrante, Thalía Casi siempre Y es propio y natural de la fama Se te acercan por la foto Nosotros también hemos estado Detrás de la foto Es... Es... Vive siempre pendiente De que la gente se acerca a ti Porque hay una foto Una cámara O hay algún chisme Que contar de Thalía, ¿no? Sí, total Siempre cuando alguien No sé, llega ahí Oye, una foto Y me toman la foto Al día siguiente Me pasó una vez Que al día siguiente Estaba en el periódico El fulanito de tal Con su novia Thalía Me puedo, María Y ¿sabes qué? A mí me chocó Imagino que sí Imagino que sí De pronto dices No, ya No quiero ¿Por qué? ¿Por qué vas a abusar de mí Cuando yo te estoy diciendo Órale Tómate diez fotos No hay problema ¿Por qué? Además sí sabemos Sí sabemos de tu gentileza Ha sido muy gentil Estábamos un poco como ¿A qué hora te desocuparás? ¿Cómo te imaginas a los 40 años O a los 50? Muy rebelde ¿Sí? Muy rebelde Muy chistosa Ajá Este... ¿Con hijos? Con hijos Yéndome de fiesta Con mis hijos Ajá A las discos Y a todos lados El hombre que esperas ¿Cómo es? ¿Cómo lo imaginas? ¿Ya lo has imaginado? Quiero que sea maduro Que sea inteligente Que sea Dedicado a mí Y que Y que sea sincero Creo que parte de ti Mira, no fiel Ah, ¿no te importa Que sean fieles? Es que no son fieles O sea, ya estamos Simplemente Quedando de acuerdo Con que no son fieles Y ya no importa No son fieles Y las mujeres de pronto Tampoco Entonces ¿Sí eres capaz entonces De perdonar una infidelidad? Por supuesto que no Ah, no la perdonas Los dejan nomás No puedo A mí nunca me han sido infiel Ajá Yo me doy cuenta Que aparte de lo que De lo que tú sugieres Y que dices ¿Sabes qué? Si voy a ser rebelde Como muy juguetona Pero también creo Que necesitas Muchísima protección Un hombre como Como maduro Alguien que te mime La verdad Es muy triste Platicar con los chicos De la edad De uno Porque siempre están Platicando de De la moto De la moto Del coche Del estéreo Que acaba de salir Ajá De la nueva marca De Versace O de lo que sea Y nunca te dicen Oye, estoy leyendo Un libro interesantísimo O, híjole El concierto Que van a poner aquí O la ópera Nunca te hablan de eso Siempre te hablan De cosas muy De plástico Entonces tú te ubicas Mejor con personas Mayores de repente Con personas situadas O sea, que ya Realmente sepan Lo que quieren Que no te quieran Por, ay, qué guapa Qué bonita Y luego, ya, adiós Sino yo quiero Alguien que sepa Lo que soy La penúltima pregunta ¿Cómo haces Para mantener el cuerpo? No sé, la verdad Como muchísimo ¿Comes mucho? No tienes una idea Como como Y de pronto me entran Veces en que hago Mucho ejercicio Y luego dejo el ejercicio Ajá Así como por meses Así como por meses Y luego retomo el ejercicio No hago tanto ejercicio Sino a veces Vamos a retomar algo Ha sido súper gentil Y generosa con nosotros Con nuestras cámaras Yo sé que hace momentos Ya has debido estar En tu grabación Lo último para Perú No, gracias Quiero agradecerte El tiempo que me diste En tu programa Y sobre todo Quiero decirle A toda la gente de Perú Que tengo un recuerdo Maravilloso Del recibimiento Y del amor Que me dieron En aquellos momentos Hace como un año Más o menos que estuve Y quiero decirles Que quiero estar otra vez Y que me reciban igual Te esperamos Los quiero mucho Mucho, mucho Les mando todo mi amor Todos mis besos Marimar María Mercedes Talía En realidad te esperamos Ojalá, ojalá Tú te des un tiempo Gracias por tu presencia Gracias Hasta una hora